Grupo Cero, Televisión. Gracias por ver el video. 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 Abro mi corazón y por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vi morir. Gracias por ver el video. Es decir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué número tienes en la gitana? A ver. El 2. Es que está abajo de todo, tío. No se oye nada. A ver. No se oye, eh. A ver. Un montón. Ahora. Está bajada. Está abajo de todo. Pero sé que se oía. Se oía, pero sí. No se oía. Bueno. Ahora vamos a hacer... Creciendo. Vesme dando vuelta. Al 2. Bueno, al 3. No sé. Aquí pone al 2, pero yo creo que últimamente tenemos 8 al 3. Te sientes más 3. ¡Gracias! Lo lai lo lai lo lai lo lai lo. Lo lai lo lai lo lai lo lai lo. Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente. En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida. algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del senso y el oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras, como pesadas redes. Y en esa soledad, fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor, ser para el amor, como si el amor fuera uno mismo. Matarse por amor, y volverse en la tristeza, de un crimen por amor. Soñar y ser soñado siempre, por la misma persona. Y tener la valentía, y tener la valentía, por amor de despeñarse, por el despinadero, de las sombras, cada vez que lo amado, deje de soñar. Y el amor con tanta locura, trae el movimiento de los asos, soles quietos, enamorados, de los bailarines, luna, luna ciegas. Bailando por la obligación del amor, después aún entregando otras horas de mi vida. Ingresé en el cosmos, los soles quietos giraban a su vez, alrededor de otras cadenas. Los úteros son el reflejo, de su búsqueda, de su búsqueda. ¡Lai-lo, lo-lai-lo-lai-lo! ¡Lai-lo, lo-lai-lo! ¡Lai-lo, lo-lai-lo! ¡Lai-lo, lai-lo! ¡Lai-lo, lai-lo! ¡Lai-lo, lai-lo! ¡Hole! ¡Qué maravos! Vida cotidiana. Entrada cósmica. ¿Al 3 o a la condeca? ¿Al 3 o al 1, 2 o 3? ¿1, 2, 3 o a la condeca? ¿1, 2, 3 o a la condeca? Sí, pero ahora puedo bajar, no me cuesta mal. Ya falta. Venga. Impresionantes esas canciones. ¡Gracias! Eres por aquí, este, nuestros amigos, por el trabajo. ¡Hola, nuevamente, artistas! ¡Qué grandes que soy! ¡Un pedazo de artistas! ¡Invalable! ¡Un pedazo de artistas! ¡Genial! Esto está parcialado. ¡Maravilloso! ¡Nosalva también! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el coroso llente de la duda abandone mi extraño corazón seré el amante que ambiciona en tus ojos y no el amante negro el que te mata y muere cada vez y muere cada vez la más remota capa de la tierra y el servido urlante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rota parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los latidos negro del corazón del sol seré cuando el gigante mal herido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto ofreciando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás arrojo en el pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras en palabras en garfo dirigido por los dioses inmensos de duda y en cada palabra una gota de sangre le beso lágrimas pequeñas y enamorada gota de seme agua estallar en pleno vientre del sol que no nos pertenece tu atio nero es salud es salud venid danzad conmigo danzad de los violines que nunca morían que nunca morían venid que paz la noche o heras del amor despedazad el agua despedazad el agua luz luz palabras como luz luz amores como luz luz me creerá como luz me creerá como luz luz como locuras mil vidas ¡Muy bien! ¡Muchas gracias amigos! ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos!! ¡Seguimos! ¡Una más por lo menos! Besos de Gabriela Mistral nuestra amiga amiga del poeta es súper larga bueno, ¿no? sí, son y 53, 54 no sé, a lo mejor hacemos Dame tu pan Dame tu pan, en el 4 es que Besos es un poco larga y vamos con un poquito justo para el próximo día una bulería, Dame tu pan y terminamos con esta, una historia de amor así conocida por todo el mundo seguro que alguna vez la vivieron y seguramente que hicieron lo mismo que en este programa si no, no estarían aquí al 4, ¿eh? ¿sí? ¿al 4? ¿al 4? sí estamos al 4 vamos eso, eso, ¡viva la bulería! ¡eso! ¡olé! ¡gracias! ¡gracias amigos! 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 ¡Gracias! 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 Dame tu leche amor Dame tu leche Y mi alegría era Darte mi carne Y mi sangre y todo Daban mis sueños y mi sangre te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad y yo preguntaba por el placer. Dame tu propio ser, el verdadero y yo me puse cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Y entonces yo te dije, vamos río, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. ¡Olé! Gracias amigos, gracias amigos. No, 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 no nos tienen que devolver nada. Ahora ya devuélvanselo al mundo. Gracias a todos. Si somos más, podemos ser mejores. Compartan el concierto, compartan el tiempo para bailar. Y que seamos cada vez más y más y más y más. Besos a todos y nos encontramos en breves instantes en los Poetas Despiertos en Acción. Gracias Kepa. Gracias Virgen. Gracias. 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 Gracias.